Hola Daniel, buen día. Bueno, gracias por estar descubriendo este importante evento, jornada de trabajo que tenemos. Bueno, como verás, esta organización ya veníamos haciéndola hace una semana. El señor Intendente nos sugirió de que trabajáramos todas las áreas del municipio. En eso están trabajando todos y estamos trabajando en forma conjunta con la gente del ANSES, con la gente del Banco Rioja y en este caso, bueno, acompañada por todo el equipo de la Ministra de Servicios de la Provincia, estamos entregando la tarjeta alimentaria. Muy bueno, muy contento sobre todas las cosas, ¿no? ¿Cuántos son las personas que ustedes tienen? ¿Tienen un censo? Sí, esto ya, todas aquellas personas que cobran el salario universal. El monto es de 4.000 pesos para aquellas personas que tengan un hijo. El monto es de 6.000 pesos aquello que superan los hijos. Y acá en Chilecito estamos cerca de los 1.800 beneficiarios y en Onogasta 700. Así que tenemos casi, largamente superan los 2.500 y pico de beneficiarios. Y lo importante de esto es que queda en el departamento un circulante mensual de casi 15 millones de pesos. Y nosotros en esta semana ya vamos a abrir una oficina de atención a los comerciantes que quieran adherirse a la tarjeta alimentar y puedan gozar de ese beneficio y a su vez también brindar un servicio más. Por hoy tenemos 4 comercios. Queremos que en cada rincón del departamento de Chilecito usted añadiría la tarjeta para lograr un buen beneficio a la gente, como corresponde, ¿no? ¿Se ha solicitado, se ha buscado usted entre los comercios que realmente vean el precio accesible y no le arranquen la cabeza? Porque por ahí incluso se habló de que con la tarjeta iban a cobrar interés también. Juan, primero el principal que no se cobra ni un centavo de interés. Nosotros tuvimos una mala experiencia, que gracias a Dios lo solucionamos, con dos comercios en Onogasta y un comercio de Vichigasta. Lo hemos clausurado. Ahí tomó intervención Derecho al Consumidor, en este caso su directora, la señora Betty Cruz, y en esto hay un equipo que va a seguir, va a controlar los comercios que están adheridos a esa cuestión para que no aumente el precio, simplemente esto es el precio que se vende al público normalmente, eso es lo que tienen que cobrar. Tampoco tienen que aplicar ningún tipo de interés, ni por el estilo, ni tampoco hay, digamos, una mercadería especial para los que vengan con tarjeta. Es totalmente, digamos, esto es transparente, son 4.000 pesos por un lado, son 6.000 pesos por otro lado, no tienen que sufrir ningún tipo de interés. Entonces nosotros vamos a armar un equipo de gente, de personas que vamos a ir a visitar los comercios, a ver cómo son los precios, cómo están, la calidad, cómo corresponde. Acá no tiene que haber ningún tipo de discriminación por el hecho de llegar con una tarjeta social, la tarjeta alimentaria. Así que en esto yo te agradezco tu pregunta para hacer la aclaración y a su vez también llamar la reflexión a los señores comerciantes que en esto tienen que tener una actitud solidaria y lo que tienen que tener es que son 15 millones de pesos que va a circular en el departamento de Chilecito con este programa, por supuesto, ¿no? Es muy importante que la gente, ustedes instan, que se anime a denunciar que hay comercio que le cobre lo que no corresponde. Correcto, sí. Nosotros cuando tomamos participación y hemos denunciado, porque había dos comercios en Nonogasta y uno en Vichigasta, la gente misma lo denunció. Después nosotros hicimos público la denuncia y a su vez dijimos que tengan cuidado los nonogasteños y tengan cuidado los de Vichigasta porque están conviviendo con miserables, porque otra cosa, no hay otro calificativo para las personas que se abusan de la gente pobre y le arrancan la cabeza o le dan el descarte para que retiren. Eso no vamos a permitir nosotros. Y esto lo digo buena onda, no quiero que se lo tome como un tipo que soy pesado, me tiro de guapo, no, no, no. Las cosas hay que hacerse como corresponde. Y en esto no tengo duda que llamamos la reflexión a los señores comerciantes que sin duda que, ojo, no quiero generalizar. Sí, tenemos las pruebas de la denuncia de dos comercios en Nonogasta y uno de Vichigasta donde hubo ese tipo de problemas. Y en el resto no, pero de todas maneras, nosotros vamos a hacer un seguimiento de los comercios que están adheridos y los que se van a adherir para esta cuestión. Por eso vamos a abrir una oficina para que evacuar todas las dudas que tenga cualquier tipo de comercio que quiera adherirse a esta tarjeta alimentar, ¿no?